¿Estás listo? Una fiesta que terminó en tragedia. Dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas en la madrugada del sábado en un tiroteo ocurrido en una celebración en el patio trasero de una casa de Rochester en el estado de Nueva York. Esta es otra tragedia en la que las personas están celebrando fiestas ilegales en casas, que en primer lugar no son seguras debido al coronavirus, debido a las condiciones. Luego agregas alcohol y violencia y simplemente se convierte en una receta para el desastre. Los jóvenes muertos, un hombre y una mujer, tenían entre 18 y 22 años y no habían sido identificados. Los policías enviados al lugar se encontraron con un escenario de caos, en el que un centenar de personas corrían hacia todas las direcciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!